¡Vamos a ver, hoy no puedo perder! ¡Este agua, en Dios el corazón! ¡Esta luchada se merece de la canción! ¡Vamos a ver, hoy no puedo perder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, hoy no puedo perder! ¡Este agua, en Dios el corazón! ¡Esta luchada se merece de la canción! ¡Vamos a ver, hoy no puedo perder! ¡Vamos a ver, hoy no puedo perder! ¡Este agua, en Dios el corazón! ¡Vamos a ver, hoy no puedo perder! 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 ¡Ale!